Bueno pues ya llevo cerca de un mes con mi nueva revolver de Cream Guitars que la verdad es que no puedo estar más contento con ella y había pensado que bueno, que menos que enseñarosla un poquito y que veáis que tal suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!